hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube veremos paso a paso cómo hacer una zapatera con un estilo rústico vamos estaremos realizando esta zapatera como la de la gráfica inferior izquierda para ello utilicé maderos de 2 x 3 para hacer la parte superior o por decir la sentadera corte 7 maderos con dos medidas diferentes primero corto 4 maderos de 34 pulgadas de largo o 86 centímetros ahora corto 3 maderos de 23 pulgadas o 58 centímetros como dije estos corresponderán a la parte superior de la zapatera ahora cortaré los maderos que harán parte de los dos costados de la zapatera corto 6 maderos de 18 y media pulgadas de largo o en promedio 47 centímetros por último corto 8 maderos de 16 pulgadas de largo o 40 centímetros claramente si ustedes quieren hacer una zapatera más larga y más alta las medidas de los cortes son más extensos todo depende del tamaño de la zapatera que ustedes quieran teniendo ya todos los cortes doy forma e intercalo los maderos de la parte superior en los extremos quedan los maderos cortos para dar forma a los de la base hacemos lo mismo por un lado intercalo 4 maderos grandes con 3 de los cortos y por otro lado igualmente 4 largos con 3 cortos los grandes quedarán a los extremos al momento de ensamblar la zapatera los maderos largos de los extremos de las dos bases deben coincidir con los extremos de los maderos cortos del asiento de la zapatera en mi caso las maderas desafortunadamente vienen con los bordes redondeados y los quiero con ángulos rectos a 90 grados en mi sierra de mesa desbasto los bordes ajusto la guía de la máquina para quitarle apenas la curva por un lado a todos los maderos acá apreciamos que se ve recto por un lado continuó el mismo proceso para los demás maderos todos los maderos están listos por un lado pero ahora tendré que hacer el mismo proceso por la otra parte de cada madero muevo mi guía un poco más lo necesario para desbastar el otro lado y hago el corte a todos los maderos perfecto ya tengo todos los maderos cortados y organizados por consiguiente ya puedo pegar o ensamblar las secciones primero pegaré una de las bases o lados para que mantenga la forma de 90 grados todos los cortes juntos me ayudo con una escuadra o ángulo de 90 grados este lo aseguro con clamps o sargentos para que me sirva de soporte o guía giro los maderos las partes internas mirando hacia arriba de esta forma puedo aplicar el pegante simultáneamente que quede bien esparcido volvemos a girar los maderos en su posición y los ajustamos con unos sargentos en los extremos al ajustarlos el pegante sobrante sobresale con un trapo húmedo podemos limpiar el excedente si lo aseguramos con más sargentos es mucho mejor más comprimida todas las partes al igual como ensamblamos esta base ensambro la otra base del zapatero por último ensambro la sección del asiento hago algo parecido al ensamblaje de los lados utilizo una escuadra pero más grande como guía me aseguro muy bien en la distribución de los maderos pequeños que queden con espacio suficiente para encajar la sección de los costados estando en su posición hago una marca en el madero largo junto al borde del corto tomo los tres maderos largos y todos juntos alineados a partir de la marca con una regla o escuadra trazo una línea sobre los tres maderos nuevamente organizó los maderos en su posición las líneas en lápiz me sirven de referencia para colocar fácilmente los maderos cortos ya puedo alistarme para ensamblar esta sección o asiento para pegarlos es igual que los lados giro los maderos y aplico el pegamento nuevamente los giro en su posición original pero colocando los maderos internos alineados con las marcas de los maderos grandes ajusto los sargentos o prensas y dejo que seque para continuar el siguiente día bien ya están secos retiro todos los sargentos o clamos y para emparejar ambos lados de cada sección lo paso por la cepilladora gradúo la altura de la cepilladora y paso las tres secciones los extremos de cada parte o sección pueden estar un poco diferentes entre ellos y ásperes desbastos las tres secciones al mismo tiempo para que queden exactamente del mismo ancho muevo la guía tan solo un poco y desbastó el otro extremo de cada sección la parte inferior de cada base puede estar un poco irregular también podemos desbastarla un poco esta ya desbastada la colocamos sobre la otra en posición exacta guiándonos por los cortes internos que estén a la misma altura hacemos el corte también hubiese podido hacer el corte a los dos lados al mismo tiempo a todas las secciones entre la parte dentada utilizo un formón para remover grumos de pegamento que han podido quedar haré una prueba para ver si ajustan las bases con los gasientos desafortunadamente por poco en algunas partes quedan muy ajustadas no quiero que entren con mucha presión sencillamente lo que hago es desbastar un poco con lija 120 las entradas más ajustadas después de probar poco a poco las secciones encajarán entre ellas el entrelazado no queda exacto sobresalen partes marco con lápiz en un diente en la base superior con respecto al costado y marco en otro diente de la base con respecto al asiento por esas marcas por fuera de la línea hago los cortes al ensamblar veo que falta un poco más es mejor que sobre y que no falte para corregir las secciones vuelvo y corto hasta que queden parejas a continuación lo que hago es medir el tamaño de las varillas para incrustar de lado a lado pido de tal forma que queden media pulgada o un centímetro de más para que incrusten entre las dos bases de estas cortaré cuatro varillas retiro las bases y en ellas hago unos agujeros pueden hacerlos que queden paralelos o con un poco de inclinación la verdad me gusta que queden con algo de inclinación por lo tanto tapo los agujeros de abajo y de paso cubro las ranuras que estén por ahí hay que asegurarse de que los agujeros no queden muy separados para que no se caigan los zapatos como estas son las partes internas del zapatero lo lijo antes de ensamblar la sección con lija 220 y luego con lija 320 ahora si hacemos una prueba ensamblando las secciones con las varillas y verifico que todos los lados queden a 90 grados todo se ve bien en la esquina un poco dispareja pero bueno es un mueble rústico y lo podremos ocultar fácilmente estoy contento como está quedando es hora de ensamblarlo definitivamente por todos los lados de los dientes de las tres secciones aplico pegante los sargentos los colocó que ajusten exactamente donde están las uniones y dejamos que seque utilizaré una griner para generar pequeñas hondiduras en los bordes las desplazo suavemente y poco a poco para ir desbastando la madera arriba y en los costados hago lo mismo pequeñas ondulaciones en diferentes áreas ahora por toda la madera utilizo lija 220 redondeo un poco los bordes y las esquinas las ondulaciones también las lijo inclinando un poco la máquina para quitarles lo áspero que dejó la graina después de terminar repito el proceso con lija 320 para limpiarlo del polvo utilizo un trapo mojado con thinner cuando seque estará lista para pintar pinturar o simplemente para aplicarle un chile o laca la zapatera la tengo tinturada al gusto mío este proceso de pintura lo pueden ver en mi otro video al final dejaré el enlace o link ahora le daré un sentido decorativo con estos tornillos de cabeza octagonal y ancho simplemente lo que hago es promediar los sitios donde colocaré los tornillos marcas que hice a 3 pulgadas o 7 y medio centímetros desde cada borde en cada costado decido abrir los agujeros para colocar los tornillos con una llave de copas a la medida introduzco los tornillos al final se ajustan con cuidado para no rayar la madera con los bordes de la cabeza de los tornillos o con la misma copa al final decidí que también puedo colocar dos tornillos más en la parte superior este mismo proceso lo realicé por el otro lado de la zapatera las那les de la cabeza Gracias por ver el video. Bien amigos, lista nuestra zapatera rústica. En mi caso, la coloque en la entrada de la casa por el garaje. Igualmente también sirve para colocarla en la entrada principal de la casa. Amigos, espero sirva de mucho este video para ustedes. Poco a poco veremos más proyectos y para divertirnos uno que otro efecto especial. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campana para que te den avisos de nuevos tutoriales y apóyame dando clic a la mano con el dedo gordo hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial.